Para sembrar la semilla busco una tierra sin dueño que no sea tuya ni mía, tierra con dueño no quiero No quiero casa ni madre, no quiero Dios ni bandera ni tener ni ser de nadie, ni querer ni que me quieran Matan al hombre con balas, con gases, fuego y acero Cuando no pueden le matan el alma con el dinero Estoy cumpliendo la pena Por ser libre, vivo, preso, encerrado hasta que muera En los muros del silencio Volví a ti, viviente Volví a ti, viviente Volví a ti, viviente Bes FPT Verso, möchte y failure Del stock de política